Oh, 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 oh Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde ni paris de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, un coraje y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reguetón en la cocina Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina Pa' que yo soy de mejores, no tengas ores En la pista nos llaman los matadores Pasa que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de dos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche Estás buena para hacer maldades Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin Por eso, mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asono Pa' mí tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asono Pa' mí tú me vuelves loca Quiero paroma de fresa y medio patrón Como la leña, ma' dueña, la sufocón Cobre mi línea, acelera, mete el champón Que les llora Que te fresca, te gusta y te fresca Tu cantoqueña pero de la giganteca Más tú entonces yo te vacuno Que me da tu silla como la luna por una Te dije que yo tengo esta noche Pese a cacerola Tu madre contigo Vámonos en la bola Yo tengo el abono Que estás pidiendo esa motora Papi, tírate ahora Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Hasta cuando yo te asono Mami tú me vuelves loca Mami dobla las rodillas Se acude el pompo escudo y la tablilla Burilla cero que me dobla la varilla Que es activado hasta botar las bolillas Que la dejo es que mi gente coge vuelo Hey Me gusta que lo hace por el cuello Hey Su pelo sabe la caramela Y si nos vamos pa'l cuelo Yo la atropello Tati Tati Quiero vamos a soltarlo Quiero vamos a agarrarlo Quiero vamos a suénalo Tati Quiero vamos a soltarlo Quiero vamos a agarrarlo Quiero vamos a suénalo Quiero vamos a suénalo Tati Pegajoso Peligroso Suena un casco con mi corte mafioso Y soldados con grito perrilloso Tati 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 Empleo de fuego en la calle Me suelo crecer De niño en el barrio se aprende a no retroceder Voy, zafado, pon tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora Pero Lebron James nunca va a ser lo que soy yo El shuringal del reggaeton nadie tira mejor que yo Triviando el flow y aquí se despiega Fiscales me acusan por robar del show Productores raperos con ego de estrella dos niegas Otra gente ven caminas ciegas Y el matador les deja lo que te inviega Conteo regresivo Tres, dos, uno, rap Quieren mambo asoítalo Quieren mambo agárralo Quieren mambo suénalo Tati Quieren mambo asoítalo Quieren mambo agárralo Quieren mambo suéltalo Tati Toma el ramo pa' que mi gata prenda los motores, Toma el ramo pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen, que es lo que viene pa' que le des. Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar, duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, duro, todos los pequeños ella sale a vacilar, duro, mi gata no pa' de cambiar porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella le encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde mi party de marquesina, se acigala hasta pa' la esquina, luce tan pica hasta la sombra le combina, asesina, me domina, anguele el carro, motora y limusina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina, a ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, a ella le encanta la gasolina, dame más gasolina, Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Le encanta la gasolina, dame más gasolina Pa' ti yo soy donde mejore, no te me adores En la pista nos llaman los matadores No hace que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche esta buena pa' ser maldades Y me acuerdo cuando estuve a dormir Que dijiste que tú no podías vivir sin ¿Estás listo ahora? ¿Estás listo ahora? Por eso Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Para mí tú estás cuando yo te asono A mí tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Quieres aroma de fresco y me dejes montón Más tú, entonces yo te vacuno A tu silla con la luna, por una Te dije que yo tengo esta, yo pese a cacerola Tu padre y tu madre contigo, voy a dar una bola Yo tengo el abuelo que está pidiendo esa matola Papi, tírate ahora Mami, no me dejes solo Papi, no me dejes sola Hasta cuando yo te asoto Papi, tú me vuelves loca Papi, doble la rodilla Se acude el bando al culo y la tablilla Burilla cero que me dobla la rodilla Activa o hasta bostar la bolilla Es que la debo, es que mi gente coge vuelo Le gusta que lo hacen por el cuello Su perro sabe de caramelo Y si nos vamos por el cuelo Yo lo atropello ¿Quién es más para su talo? ¿Quién es más para ganarlo? ¿Quién es más para su inhalo? ¿Quién es más para su talo? ¿Quién es más para ganarlo? ¿Quién es más para su talo? Y pegajoso, peligroso Suena un capo con mi corte mafioso Y soldados con mi corte brilloso ¡Vamos! En pruebas de fuego en la calle me suelo crecer De niño en el barrio se aprende a no retroceder Voy zafado con tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tiene más para su talo? ¿Quién es más para su talo? ¿Quién es más para su talo? ¡Tiene más para ganarlo! ¿Quién es más para su talo? Que tú no te me vas a quitar, duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, duro, todos los pequeños ella sale a vacilar, duro, mi gata no puede jantar porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella vende las turbinas, no discrimina, no se pierde ni un paris de marquesina, se acirca a la tapa de esquina, luce también que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, a mi el carro, motora y limosina, llena su tanque de adrenalina. Cuando escucha el reggaeton en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina. Los motillos son los mejores, no te mejores, en la pista nos llaman los matadores, pasa que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores, esto va pa' la cata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que nos pagan sus motores. Mamá. Tenemos que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Tenemos que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. unfilo 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 te lo dices que dijiste esta noche esta buena pa hacer maldades que me recuerdo cuando en tu cama dormí que dijiste que tu no podía que dijiste que tu no podía a mi que dijiste que tu no podía